Pero me interesaba volver a los inicios cuando se inventa el cine y cuando los primeros escritores se encuentran con qué va a ser esto. Y les quería leer una cita, esperen que la encuentro, de Tolstoy. Dicen que Tolstoy, cuando se topa con aquel entonces nuevo arte que es el cinematógrafo, dice, ya verán como este pequeño y ruidoso artefacto revolucionará la vida de los escritores. Es un ataque directo a los viejos métodos del arte literario. Serán necesarias nuevas formas de escribir. Cuando uno piensa en esta frase y piensa qué pasó después con la literatura cuando se inventa el cine y tiempo después, qué les pasa a los escritores, uno se encuentra que realmente la intuición fue acertada. Aparece el modo narrativo objetivo, el cambio de plano, el estilo corto y seco, casi sin adjetivación, los diálogos rápidos, cortantes y coloquiales, las estructuras articuladas en secuencias, se hicieron presentes en las obras de muchísimos escritores contemporáneos. Probablemente la gran herencia del cine a la literatura se refleja a partir de entonces, a partir de la aparición del cine, en una cierta necesidad de empezar a pensar el punto de vista óptico, desde dónde se escribe. Irrumpe, de repente, el punto de vista. Primero, tibiamente, después, radicalmente, cada vez más en escritores contemporáneos, mezclado, obviamente, con lo que pasa en el cine. Para mí, tanto en literatura y acá sí, si yo puedo pensar en qué punto me emparento, en qué punto yo trabajo de la misma manera en el cine y en la literatura, es con el punto de vista. Yo creo que el punto de vista es absolutamente radical para pensar desde dónde uno va a escribir una historia. Yo esto no lo había terminado de entender hasta que me decidí a filmar mi segunda película, que está basada en la que es mi primera novela, El niño pez, que escribía a los 23 años, con la impunidad absoluta que solo te puede dar que nunca te hayan publicado y no saber si lo que estás escribiendo alguien te lo va a querer publicar. Creo que esa libertad es algo con lo que uno después tiene que combatir mucho, porque te da una capacidad de juego que ya haber publicado, haber hecho películas, es más complicado seguir pegado a ese nivel de... Yo le llamo impunidad porque realmente me parece que uno hace lo que quiere porque eso puede llegar a morir en un cajón. Y esa primera novela, que se llama El niño pez, estaba narrada por un perro, un perro completamente amoral y punk enamorado de sus dueñas, que son un adolescente de una familia de clase media alta, que se enamora de la empleada doméstica que trabaja en su casa, que es una empleada paraguaya, y que se ven mezcladas en una tragedia, en un crimen que las hace huir a Paraguay. Pero todo ese relato, que contado así puede parecer una trama policial y oscura, y lo es, al estar intervenida por la voz de un perro completamente amoral y cargado de humor, era una novela que generaba carcajadas en los lectores y que estaba intervenida por algo que parecía menor, pero que no lo era. Yo quiero permitirme leerles apenas el primer párrafo y ver juntos el trailer de la película para entender la diferencia de algo tan menor como el punto de vista desde el que se narra lo que puede generar en una misma peripecia, en una misma trama. La novela empieza así. Pudo haber sido peor, créanme. Tardaron un día en decidirse. Prodan, Saumeria, Violeta. Imaginaba salir al mundo como Violeta y me meaba por los rincones. A ver si entienden. Soy negro, macho y malo. Aunque ahora me vean así, entubado, a punto de ser fiambre. Fue un accidente. Le pudo pasar a cualquiera. Y no es verdad lo que dicen. No soy estúpido. Soy curioso. Si veo algo que se mueve debajo de las hojas, lo muerdo. Discúlpenme, disperso, ya sé. No es fácil si Lala me acaricia así. Y no estaría bien visto. Un perro moribundo con una erección. Pero lo que me excita más que sus caricias son sus lágrimas. Porque Lala nunca llora. No lloró cuando lo dejó la guashi y cuando se murió bronté. El mentón le tembló un poquito el día que me vio en la jaula. No tuvo ojos para ningún otro. Aunque la turra de la veterinaria le dijo que el de al lado tenía mejor trompa. Ella me quiso a mí. No paró de hablarme hasta que llegamos a casa. Siempre me trató como un adulto. Y ese día sellamos nuestro pacto. Yo era un regalo para Sasha, su madre. Pero era suyo. Lame un poquito para decirle que entendía. Y entendió. Cuando yo me metí con adaptar esta historia, a mí lo que me interesaba era la peripecia. Y no me había dado cuenta en ese momento. Y creo que uno solamente después de un año de reescribir algo empieza a encarnar ciertas nociones que después no se olvidan nunca más. La importancia que un punto de vista puede tener en marcar el tono y de esa forma en transformar incluso la trama de una historia. La sensación es que en la novela y en la película la trama y la peripecia son idénticas. Pero porque cambia el punto de vista, porque en la película ese perro simplemente es un personaje secundario, desde el cual no se narra, pasó al frente el género y la película se transformó muy violentamente en una película de género. Que yo quería ahora ver el tráiler para hablar otras cosas con ustedes. Tráiler de El Niño Pez. La leyenda del Niño Pez. Cuando oscurece, el lago al lago empieza a subir hasta que todos se ahogan. Lo vi en el lago. Soñaste nomás. De la frontera al lago debe haber mediodía. Vos nunca estuviste en Paraguay. No te metas con ella. Tenés razón. Sácala de acá. Edi Menguerani. Roja, hijo. Roy Potell. Es mi novia. Fue ella la que le llamó la policía. Es la empleada doméstica, la que estaba en la casa, la que encontró el cuerpo del juez. Tu papá lo mandó a matar a algún pesado y se lo endosaron a Aileen, ¿no? Mírame cuando te hablo. Me imaginé en esa casa, sola, hasta que te conocía vos. ¿Qué más planearon? ¡Portando! Soltala. Me van a matar al lago. ¿Quién es tu papá? Nadie. ¿Qué le hiciste? Lo mismo que vos. Me enamoré. Me enamoré. No es por Dios. Pero déjame explicar. Este no es el final. Nuestro amor me... No, pero mamá, olvídate de mí. ¡Olvidate de mí! ¡Olvidate de mí! Yo lo que quería mostrarles a diferencia del tono de la novela es cómo un cambio de punto de vista puede hacer que una trama casi idéntica varíe radicalmente y nosotros lo que nos pasó, y me pasó aún más con la sorpresa de que este era mi propio texto, a diferencia de muchos otros textos que yo había adaptado para otros directores, que eran novelas ajenas y que eran tanto más fáciles de trabajar, de meter mano, de ser mucho más dura que con un texto propio. Yo terminé de escribir esta historia en la Isla de Edición y lo que quería contar era el recorrido en un estallido, era editar esta película como un estallido porque lo que me importaba muchísimo más que el tema era el recorrido emocional de estas dos protagonistas. Y eso implicó un acercamiento completamente diferente a una novela que jugaba estrictamente con el punto de vista de un único personaje que miraba el devenir de esta trama desde otro lugar. Esto, a partir de este momento, yo creo que desde entonces, mi sensación es que uno puede creer que cine y literatura son recorridos casi idénticos que hace alguien y sobre todo quienes transitan ambas partes o las tres, siendo guionista, directora y escritora. Pero el acercamiento, y esto lo voy viendo cada vez más con cada novela en la que empiezo, es tan diferente que lo único que yo creo que son puntos de contacto es la elección desde el punto de vista desde el que vamos a contar la historia. El resto es absolutamente diferente. Gracias. 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 Gracias.